¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén increíblemente bien el día de hoy. Amigos, bienvenidos a un nuevo miércoles de belleza. Hoy estoy muy emocionada porque vamos a estar probando un nuevo producto de Benefit. La verdad es que no esperaba que lanzaran algo tan pronto porque como saben no hace mucho tiempo. Estuvimos probando por primera vez el spray fijador. Esta cajita me la mandaron y aquí decía no abrir hasta el 18 de febrero. De nueva cuenta hubo un lanzamiento por medio de Zoom. Nos presentaron el producto y toda la cosa. Estuvo súper divertido. Les voy a poner aquí unos pequeñitos clips que pude grabar. Ya veo que todos están abriendo sus cajas. Quiero que abra por favor su máscara de pestañas. Bueno, vamos a lo que nos truje chencha. ¿Sí se dice así? Vean, se ve como si fuera una cajita con estrellas. La verdad es que Benefit siempre manda cosas demasiado lindas, como muy creativas. Primeramente encontramos esto donde te ponen como todo el producto. Ahorita les voy a explicar. Está interesante y no sé cómo vaya a funcionar. No lo he probado yo en mis pestañas. Bueno, también venía esta pelotita. Traía esto que decía you're invited. Estás invitado al lanzamiento como mundial. Y tenía aquí un código QR que te llevaba a la página directamente. También estuvo muy cool. Luego viene esto que está como magnético. Que está muy ad hoc porque este rímel se supone que es magnético. Antes les voy a explicar cómo. No sé qué es, pero está bonito. También venía un cordoncito de estos que me parece algo muy cute para tener de recuerdo. Por último, una engrapadora que está demasiado cute. Pero bueno, lo que más nos importa es el producto en sí. Que aquí viene. Así es como se ve la cajita. Este es como el They Are Real pero en magnet, magnético. El producto se ve de esta forma. Es muy parecido al They Are Real. Y vean, me encanta esto que trae como un imán en la tapa. Se me hizo demasiado, demasiado creativo. Lo pueden ver. Está súper cool. El empaque como siempre está divino y todo lo que le sigue. Entonces, ¿qué es lo que tiene de especial este rímel? Tiene una fuerza magnética. Y la idea de este rímel es que la fórmula en sí está enriquecida con minerales. Lo que hace es que el cepillito adentro, su núcleo, está cargado magnéticamente. Entonces, lo que hace es que cuando tú lo estás aplicando, jala los minerales con el imán para que alargue más la pestaña. Lo cual me parece como muy innovador. Es un negro súper intenso y dice que es una fórmula liviana y construible. Que tiene hasta 36 horas de efecto. Tiene pestañas 40% más largas. Y ojo aquí, es resistente al agua. No es waterproof, es resistente al agua. Ahorita lo vamos a probar. Les voy a contar que estoy muy intrigada para ver cómo me va a funcionar a mí. Aquí mi pero es precisamente el hecho de que sea resistente al agua y no waterproof. Como ustedes saben, yo tengo pestañas de aguacero y siempre las tengo súper laces hacia abajo. Y si no tengo un rímel waterproof, no me dura el rizo arriba. Ahora, algunas chicas cuando estaban presentando el producto, preguntaron lo mismo. Y lo que ellas decían es que es un rímel que te puedes aplicar encima de otro rímel. Que sostenga el rizo y va a dar el mismo efecto. Ahora, la cosa aquí es que yo hace unas semanitas me ricé las pestañas de forma como permanente. Pero ya están las últimas, ya está en esos momentos donde parecen palitas de araña. Que no tienen ni forma, ni lugar, ni nada. Pero siguen un poco hacia arriba. Entonces voy a intentar primero utilizarlo sin nada. A ver cómo me va. Y voy a reizar primeramente un poquito. Les digo que mis pobres pestañas ahorita de verdad están terribles. Porque están bien enredadas, chuecas. Unas para un lado, otras para el otro. Que digo, no es como lo ideal para probar rímel ahorita. Pero es que de verdad muero de ganas de probarlo. Porque el día de la presentación ellas decían que lo probáramos ahí mismo. Pero no traía ya un rímel y traía pestañas postizas. Entonces no iba a ver bien el efecto. Así que decidí guardármelo para aquí con ustedes. Entonces vamos a ver qué puede hacer por mis pobres pestañas en estas circunstancias. Así es como se ve el cepillito. Vamos a empezar a aplicar. Lo que sí noté, porque les digo que ese día me lo estuve aplicando en las pestañas de abajo. Y aunque te estés aplicando capas y capas y capas, no sientes pesado. No se te hacen grumos. Pero sí me encanta que sea tan negro. Sí se ve muy negro. Ok, siento que está dándole mucho también volumen. Como lo ven ustedes. De cualquier forma, después lo empezaremos a probar. Cuando se me empiecen a bajar las pestañas. Ok, de este lado creo que es donde están peor las pestañitas. Que sí están todas dobladas. Así es como se está viendo de este lado. Les digo que de verdad, de verdad, de verdad, no se siente para nada pesado. Y no se hacen como grumos donde se te juntan bolitas de rímel. Eso también me gusta muchísimo. Como un millón de capas después. Ya me manché un poquito la parte de arriba. Ahora voy a seguir con la parte de abajo. No puedo con la parte de abajo. Como mis pestañas en la parte de abajo están normal, como siempre están. La verdad es que eso se me complica un poquito. Porque por ejemplo aquí vean. Te digo las pestañas todas hechas bolas. Pero la parte de abajo que está normal. Vean como las está alargando. ¿Ven la diferencia? O sea, vean estas pestañas y veanlas de abajo. Es como no existen aquí. Está boom. Me encanta. Voy a hacer este lado también. Lo vuelvo a repetir por millonésima vez. En verdad no se siente que te estás poniendo tantas capas. De verdad eso de que la fórmula está muy livianita. Completamente verdad. También algo que me gusta mucho es que con una sola metida y sacada tienes para un montón de pasadas. Normalmente yo necesito regresar varias veces. La verdad amigos es que no sabía que esperar en las pestañas de arriba. Porque como les digo. Ya es lo malo de cuando te regresas las pestañas. Que después empiezan a aparecer como patas de araña. En lo que empiezan otra vez a bajar y a alisar. Pero sinceramente la verdad es que estoy muy sorprendida con el rimel. Me gustó mucho. Es que lo que más me gusta de todo es que se ven demasiado negras. O sea, de verdad se ven súper 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 negras. Las alarga un montón. O sea, es que de verdad vean las pestañas de abajo. Yo que me veo todos los días sé la diferencia de cómo quedan normalmente y cómo se ven ahorita. Y si esto hizo por mis pestañas de arriba. Así como están ahorita todas apachurradas y chiquitas y sin forma. No me quiero imaginar lo que va a ser cuando las tenga normales. O sea, de verdad esto me sorprendió mucho. Estoy sin palabras. Realmente no sé qué decirles. Ahora pues nada más faltará ver cómo le va con las 36 horas de efecto. Siendo sinceros, no creo que haya alguien que realmente duele 36 horas con el rimel. Pues ver qué tanto resiste en el día. Porque les vuelvo a repetir, pues no es waterproof. Es resistente al agua. Entonces yo los veo por la noche. Son las 2.20 de la tarde. Me queda un largo día. Entonces como hasta las 11 de la noche yo creo voy a venirme desmaquillando. Y veremos qué tal aguantó el rimel. Así que ustedes en un momentito, en un segundo, para mí en unas horas. Ok amigos, voy a hacer esto rápido porque mi batería se está terminando. Ya son las 11 de la noche. 11.14. Esto se ve pues exactamente igual que cuando lo apliqué. Básicamente realmente no pasó nada. No se movió nada. Algo en lo que voy a hacer muy insistente es que me encanta lo negro que se ve realmente. Me encanta. Es que me gustó mucho. Me gustó mucho la fórmula. Me gusta mucho cómo se siente, que es bien ligerita. Que aunque me puse un millón de capas, no siento nada pesado. Ahora nada más lo que vamos a ver es qué tan fácil se quita con agua micelar. Porque como no es waterproof, no tengo que utilizar un desmaquillante bifásico. Que es lo que yo normalmente hago. Entonces voy a poner un poquito por aquí. No me acuerdo a qué hora les dije que era cuando me lo estaba poniendo. Creo que era como la 1 o 2 de la tarde. No estoy segura. Entonces igual pues sí ya tiene bastante tiempo. Vean. Ahí se va soltando. En verdad esto es demasiado negro. Es que no lo supero. O sea, aunque he tenido rimels que me gustan mucho y que son muy negros. En serio siento una gran diferencia con este. Y me encantó la fórmula. Cuando se me bajen las pestañas les haré algún videíto o algo por Instagram. Para probarlo encima de un rimel que sí me mantenga el rizo. Pero si ustedes tienen las pestañas naturalmente rizadas o se hacen el rizado permanente. La verdad que este rimel está increíble. Me gustó mucho, mucho, mucho. Igual sin ningún problema. Súper bien. Estoy encantada. La verdad estoy encantada con este rimel. Creo que me van a ver usarlo mucho. Me gustó demasiado. Así que bueno amigos, muchísimas gracias por acompañarme en este videíto. Probando un producto nuevo. Cuéntenme qué les pareció en los comentarios. Que me encantaría leer sus opiniones. Las voy a estar leyendo aquí. Recuerden darle un like al video si les gustó. Suscríbanse si es que no se han suscrito. Ya saben que los quiero mucho, 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 mucho. Y nos vemos prontito en el siguiente video. ¿Ok? Bye, bye. Mua.